La familia Díaz se volvió popular debido a la gran fortuna con la que cuentan y la manera en que gastan sumas importantes de dinero en muy pocas horas, por lo que muchas personas aún tienen la duda de cómo se convirtieron en millonarios. Hace unas semanas postearon un video en el que Ángel, quien es el papá, llevó a sus hijos a hacer tal hacha, pues hay que recordar que ha mencionado en reiteradas ocasiones que tuvo un origen humilde, en trabajos llenos de mucho sacrificio, motivo por el que quiere enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo. Ante esto, sus acciones fueron aplaudidas por sus miles de seguidores, ya que les agradó su humildad, y en algunos comentarios expresaron que son el claro ejemplo de lo que es tener los pies en la tierra a pesar de todo el dinero que tienen. Sin embargo, muchas personas se preguntan a qué se dedica la familia Díaz, y aunque hay quienes especulan que su dinero viene de actividades ilegales, han expresado que todo es fruto de su esfuerzo y de los diversos negocios que manejan. Entre las empresas que tienen está una cadena de gimnasios llamada de Díaz Brothers Gym, pero su negocio más fuerte es el de mudanzas y fletes con alcance en todo el país. Pero no todo ha sido éxito, Ángel Díaz ha comentado que tuvo negocios de ropa y comida que no funcionaron, pero no se rindió y hoy puede disfrutar de lo que han conseguido.